Un aplauso, ahí nos vemos en el Río 70. Gracias, mándeme. Si necesitas a alguien que abra tu espectáculo, tenemos a Abel. ¿Quién puede ser? Si quiere cantar una canción. A ver, Abelito. Aquí está, Abel. ¿Cómo estás? A ver, a ver, presta el micrófono. Cántale, cántale. A ver, amiguita, acompáñame. Así mira con la visera. Y perrea, perrea. A ver, ¿cómo es? Enséñame. La gatita nos quiere rezar. La gatita. Abelito, Abelito. Bueno, ahí. No se crean, gente. No se crean, compren sus boletos. Este niño no va a ir. No se crean. Oigan, es en serio, Abel no va a ir. Pero, ¿qué tal si en Abril hacen algo juntos? Claro que sí. Y mira, los colores ya los trae en las mangas. Ya. ¿Verdad? La visera me recuerda cuando ganaba 55 las muñequitas. Y salía el Chico Sport. Sí, los esperamos. Gracias. Nos vemos en el video 70, gracias. Gracias, Júlio. Vamos a ver, Camerino. Les freto.